Por fin y tras mucho tiempo y una larga espera hemos podido ver Starfield, la nueva IP de temática espacial de Bethesda, amparada por Xbox y ha sucedido algo que no se esperaba nadie. Las comparativas entre Starfield y No Man's Sky hay muchas similitudes en gran variedad de mecánicas y detalles que muestran una notable inspiración por parte de Bethesda en el trabajo de Hello Games. Starfield no es tan parecido a No Man's Sky, o sí, vamos a ver todas sus similitudes y sus diferencias. Antes de nada quiero aclarar que en esta comparativa podría haber metido perfectamente juegos como Star Citizen o Elite Dangerous entre muchos otros, pero dado que la comparativa que ha hecho la comunidad entre estos dos juegos ha sido tan fuerte, me voy a centrar solamente en No Man's Sky y en Starfield. En primer lugar vamos a hablar de las cosas que sí son similares entre ambas IPs. Para empezar eliminemos las obviedades, ambos son juegos de temática espacial, ambos tienen naves, ambos tienen planetas, biomas, extraterrestres, fauna, flora... En definitiva, es lógico que haya un montón de similitudes, sería como decir que Street Fighter copia a Tekken porque los dos pues tienen combos. Así que en esta comparativa no voy a recalcar cosas como la estamina del personaje al correr o ese tipo de cosas que prácticamente vamos a ver en cualquier juego. Otras cosas que se parecen mucho pero que es normal que se parezcan son el mapa galáctico, la construcción de bases, aunque sí que es cierto que en la construcción de bases hay algo que se parece un poquito que comentaré luego. En definitiva, lo normal dentro de un juego del género espacial. Pero sí que hay cosas que han llamado bastante la atención, como por ejemplo el escaneo de biomas. Ambos juegos cuentan con una mecánica de escaneo de fauna, escaneo de flora y minerales. Los planetas comprenden una cantidad determinada de fauna que podemos explorar y lo mismo para las rocas y para las plantas. Esta mecánica, al margen de que sí sea muy común en el género, tengo que decir que se parece mucho, por no decir que es calcada, a la de No Man's Sky. Podemos ver las plantas que se incluyen en cada planeta, la fauna que hay en cada planeta, los minerales... Ambas son muy parecidas. Otra cosa que me ha parecido muy similar es el minado y la extracción. Si bien es una mecánica que también es muy común en los juegos de género espacial, el hecho de que el personaje aparezca extrayendo hierro con una multiherramienta es muy parecido a cómo funciona No Man's Sky. Seguramente que en Starfield solo podamos craftear con estos ingredientes en un banco de trabajo, como se ha visto. A diferencia de No Man's Sky, donde podemos craftear prácticamente en cualquier sitio, cualquier cosa, desde el exotraje. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es el jetpack. Si bien parece que en Starfield va a ser bastante más limitado, vamos a disponer de un jetpack que nos permitirá hacer saltos grandes. Y sobre todo donde vamos a poder hacer saltos grandes va a ser en planetas con gravedad baja, como la luna del gameplay que vimos en el inicio de la presentación. Esta mecánica es muy importante en No Man's Sky porque nos permite explorar y recorrer largas distancias muy cómodamente. Algo que me ha parecido que sí que es muy parecido y que la gente en la comunidad no ha destacado prácticamente nada son los artefactos alienígenas. No voy a entrar a destripar el lore de No Man's Sky, pero si tuviera que destacar algo que sí que me ha llamado la atención es lo de las estructuras alienígenas que hemos podido ver en Starfield. Me recuerdan muchísimo, muchísimo a los monolitos, las placas ancestrales, los portales y los elementos que encontramos en No Man's Sky. Prácticamente las ubicaciones extraterrestres de No Man's Sky. Tal es la similitud que incluso hay detalles en el modelado que son prácticamente iguales. Aunque hay que decir que No Man's Sky tiene muchas referencias previas, bien sea de Stargate o de otras obras de ciencia ficción, pero el recurso me ha parecido muy llamativo. Es que incluso podemos ver una similitud entre el orbe que vemos en la presentación de Starfield, al que se dirige el personaje, y el propio atlas de No Man's Sky. Estas dos cosas me han llamado mucho la atención porque no solo implica que haya una similitud visual, sino que puede que tengamos una similitud narrativa en este aspecto. Y la construcción modular de bases. Sé que esto es algo muy normal, esto es algo muy común y que está prácticamente presente en todos los juegos. Es otra de esas cosas que no podemos decir que sean propias de No Man's Sky porque es genérico, pero el método de construcción de bases me ha parecido muy similar. Algunas estructuras modulares se parecen bastante e incluso podemos ver la parabólica de las exonaves que es muy parecida a la que vemos en Starfield. Las plataformas de aterrizaje redondas con el patrón en líneas. Hay cosas muy pero que muy parecidas, el radio de construcción, el tema de la electrificación, yo creo que se parece bastante. Por otro lado la comunidad ha destacado muchas similitudes en cuanto al tema de combate, fauna, animales, pilotaje, pero creo que son cosas que sinceramente podríamos hacer la misma comparación con prácticamente cualquier juego del género espacial. Así que no voy a entrar a valorarlas. Eso sí, lo que vamos a ver son las diferencias más notables que veo entre estos dos juegos que la gente no ha recalcado. En primer lugar, Starfield no va a tener multijugador, cosa que sí tiene No Man's Sky, aunque es un multijugador bastante peculiar del cual hablaremos en un vídeo próximamente. El multijugador de No Man's Sky te permite explorar, construir y pelear con un grupo de amigos, aunque es cierto que no tiene un modo cooperativo como tal, ya que cada uno deberá completar sus propios objetivos de la historia. El combate El combate de No Man's Sky es muy elemental, muy básico, está enfocado a un PvE muy superficial que no entraña mucha dificultad y que tiene soluciones muy fáciles. En Starfield se ha incidido mucho más en el gameplay como en los Fallout y creo que va a tener un peso mucho más fuerte. Una gran diferencia sobre todo que hay que tener en cuenta es que Starfield es una propuesta mucho más realista basada en el estilo NASA Punk. Es una exploración espacial futurista, pero no muy alejada de lo que podríamos comprender como la exploración espacial cercana o moderna. No Man's Sky es un juego que está inspirado y ambientado en las novelas de ciencia ficción de los años 70, con una estética mucho más fantástica, ningún apego por las leyes de la física, en el que todo es mucho más laxo y mucho más fantástico. El volumen de diálogo y las posibilidades narrativas de Starfield son gigantescas. Se sabe que el juego tiene más del doble de líneas de diálogo que el propio Skyrim, lo cual es una burrada. Y sí que es cierto que la parte narrativa de No Man's Sky es mucho más escueta, más sujeta a la libre interpretación del jugador, en un lore filosófico que juega más con la interpretación individual de los conceptos que se plantean en la historia. En Starfield la narrativa está mucho más establecida, más concreta y más parecida a lo que podríamos encontrar en juegos como Skyrim o los propios Fallout. Las buils. En Starfield las estadísticas radican en el nivel del personaje, sus habilidades, sus bonificadores, equipamiento y crafteos. Starfield es un RPG, un juego de rol con mecánicas muy similares a los Fallout. En No Man's Sky las buils y las estadísticas del personaje las determina exclusivamente la equipación del personaje y las tecnologías que el jugador consiga y a las que tenga acceso durante el juego. No hay elementos de rol. El tamaño. Starfield cuenta con 100 sistemas y en torno a 1000 planetas confirmados en total. No Man's Sky cuenta con 18 quintillones de planetas. Que sí, muchos podrán repetirse, hay biomas más comunes que otros, pero el que os habla lleva 3000 horas jugadas a No Man's Sky y todavía a día de hoy me sigo encontrando cosas nuevas después de tantos años. Se supone que el nivel de detalle y cuidado de Starfield va a ser mayor, pero esto está todavía por ver. Porque hay que ver cómo ha funcionado la generación procedural. En Starfield se ha utilizado la generación procedural para completar los planetas y biomas en un tiempo infinitamente menor que si hubiera que hacerlo a mano. La generación procedural básicamente es, he explicado rápido y mal, un algoritmo al que tú le das unos datos y automáticamente va completando y generando o rellenando, por ejemplo en este caso, el bioma de un planeta. No Man's Sky hace esto mismo, pero a diferencia de Starfield, lo va generando en tiempo real a medida que el jugador va descubriendo diferentes áreas. Esta generación ya está predefinida por un algoritmo o semilla que determina qué va a aparecer y dónde. La diferencia entre ambos es que en Starfield ya se sabe lo que hay en cada lugar, puesto que ya ha sido generado previamente y en No Man's Sky hasta que no llegas y no se genera ese terreno, no sabes lo que te vas a encontrar. Como todos los jugadores comparten la misma semilla de generación procedural, si dos personas offline van al mismo sitio, sus semillas van a generar exactamente lo mismo. Otra gran diferencia es el tema de las naves, sabéis que en No Man's Sky no se pueden craftear ni construir naves, hay infinidad de modelos, de formatos, de configuraciones, pero no se pueden generar, por lo menos a fecha de este vídeo, las naves. En Starfield sí, vamos a tener un sistema de customización y personalización de naves bastante complejo, aunque sí que es cierto que tengo la sensación de que el pilotaje y el combate espacial no van a ser tan diferentes. Y el que para mí es el mayor factor diferencial entre estos dos juegos, la mayor diferencia, y es el tamaño del equipo. Starfield está desarrollado por nada más ni nada menos que Bethesda bajo el paraguas de Xbox. Estamos hablando de que Bethesda Softworks, por lo menos a fecha de 2020, que son los datos que he encontrado, disponía de más de 2.300 empleados, sin contar con el apoyo de Microsoft, de Xbox. No Man's Sky está desarrollado por Hello Games. Es un estudio independiente con sede en Guildford, Reino Unido, que cuenta con un equipo no superior a 20 personas trabajando en el juego. Por eso digo que hacer una comparación entre ambos juegos no me parece justo para ninguna de las partes. Si bien es cierto que, por ejemplo, No Man's Sky no implica tanto trabajo porque depende mucho más de la semilla de generación procedural, hay que tener en cuenta que es un estudio indie formado por muy poquita gente. No Man's Sky se empezó a hacer en un sótano con cuatro personas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ambos juegos son propuestas completamente diferentes. ¿Inspirarse es normal? Al final vivimos rodeados de las influencias del cine, de la música, de los videojuegos, y es normal importar cosas a nuestras creaciones. El propio No Man's Sky tiene infinidad de referencias a Star Wars, Star Trek, Stargate... En fin, por ahora toca esperar hasta 2023 para poder hacer una comparación más directa, pero ya os digo que, en mi opinión, se parecen como un huevo a una castaña. Así que ya sabéis, si queréis la comparativa definitiva entre estos dos juegos, vamos a tener que esperar un poquito, pero todo lo que haya os lo voy a traer a este canal. Suscríbete, dale a like que es gratis, me ayudas un montón, gracias a estos héroes mamadísimos que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Y si te ha gustado el vídeo, si ha sido de utilidad, o simplemente me quieres echar un cable, dale a like, suscríbete y dale a la campanita, que para ti es gratis, y a mí me ayudas un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!